Gracias por seguir con nosotros acá en compartiendo con vos en el segmento de belleza como les he dicho desde que iniciamos esa edición estaremos hablando sobre el look para caballeros a propósito del día del padre así que es una edición especial para que usted se quede con nosotros ya tenemos en estudio a Juan Brenes que es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería y también nos acompañan dos estilistas que son excelentes Joshua Hernández y Snyder Guerrero y también tenemos a un modelo quien es el que se va a encargar de demostrar ese resultado ese resultado que usted podrá verlo hoy en vivo y también en el salón si desea visitarlo bienvenido Juan que tal como estás bien como siempre todos los jueves feliz Margin de estar aquí y sobre todo llegar hasta sus hogares y hoy queremos hablar sobre este mes que también es bonito siempre el mes del mayo el día de las madres es espectacular pero también los padres merecen ser atendidos ser mimado porque también tienen esa gran responsabilidad de nuestros hogares entonces hoy estamos trabajando tendencias para caballeros tendencia moderna y sobre todo ofrecerles cuántas cosas se podrían hacer los papás en este día tan bonito como es el día del padre venís bien acompañado amigo el día de hoy hola Margin hola Margin si nosotros venimos a ofrecerles los diferentes tipos de servicios que ofrecemos en Juan Brenes Salón alusivo a esta fecha que ya se acerca ya pues el día del padre y pues les queremos dar las mejores opciones para que ustedes pues se vengan con nosotros con los profesionales para darles diferentes tipos de estilos excelente Joshua Schneider te veo también bien acompañado a vos ya estás trabajando en este en ese cabello del caballero de hoy quien va a ser el encargado de demostrar ese resultado que podemos ver en el salón a veces Margin nos preguntamos de que podemos por ejemplo hacerle al papá y realmente hay una gran gama de servicios que ofrecemos en la peluquería como por ejemplo se le puede regalar un certificado para irse a hacer un facial y hacerle una limpieza muchas veces los caballeros no se hacen pedicura no se hacen manicura y realmente esto no se trata de solo para mujeres mimar es para todo ser humano no importa sea mujer sea hombre entonces podemos regalarle un spa pedicura un spa manicura un facial por ejemplo un facial va a matar todas esas a retirar esas células muertas que muchas veces los vamos descuidando y pasa el tiempo se dedican a trabajar a trabajar a preocuparse por tanto gasto de nuestros hogares y se nos olvida mimarnos mimar ese motor el motor que da la vida en nuestros hogares y que lleve el sustento a nuestras casas estamos viendo las imágenes Juan son del salón ahí vemos todo lo que los caballeros se pueden realizar en el salón y las medidas también que están tomando en cuenta para ofrecerle este servicio así es eso es muy importante en estos momentos verdad y realmente nos hemos destacado por cuidar a nuestra clientela por cuidar a nuestro equipo de trabajo y sobre todo pues la higienización de la peluquería gracias amigo Joshua nos puedes compartir qué es lo que está haciendo Snyder en ese momento bueno lo que está realizando Snyder es empezando a darle forma al cabello como pueden observar lo que él quiere lograr es un estilo de tupé más elevado que se vea más moderno más bonito pero no sólo este estilo tenemos en Juan Brenes nosotros desde que el cliente llega nosotros hacemos un estudio también con respecto a la manera en que él se viste porque vos sabes que hay tantos estilos y diferentes tipos de personalidad este el hombre que es romántico este el más elegante el que es más dramático el que es más casual el más sencillo entonces con respecto a las personalidades nosotros hacemos que el cliente se vea y se sienta mucho mejor a como mencionaba este don Juan pues nosotros no sólo ofrecemos los servicios de cabello sino también faciales vuelvo a recalcar y manicure y pedicure para que vengan con nosotros igual Margin estamos trabajando si vos ves a nuestro estilista está muy protegido protegemos a nuestros clientes que para nosotros es muy importante si no lleva su su boquilla o mascarilla nosotros se las ofrecemos en la peluquería después de haber pasado por el proceso de entrada que es verdad esterilización de sus zapatos esterilización de la ropa luego trabajamos con las manos verdad que esto es el alcohol gel y luego la llevamos a los lavamanos para que haya un lavado de verdad esos 20 segundos y realmente así protegernos nosotros y proteger a todo el resto de nuestra clientela en este momento para Juan Brenes esto es un labor muy importante y es la protección a nuestros clientes excelente Juan lo hemos comprobado no solamente en las imágenes sino al visitar el salón todas las medidas que ustedes están tomando para resguardar la vida de los clientes y las clientes para que no tengan temor de realizarse cualquier cambio de imagen estamos viendo lo que está realizando Snyder sobre este cambio de look en el joven que estamos viendo en imagen Juan ustedes mencionaban igual lo decía Joshua ustedes siempre tienen esa relación con el cliente de poder preguntarle que te gustaría que te hagamos en ese cabello en cuanto a cortes si le quieren también cambiar el color porque también lo hacen los caballeros así es como puedes ver Margin él es más joven está más un poco más moderno con un estilo más fresco entonces a él pues ya tiene un iluminaciones en el cabello para destacar más su tono de piel y como mencionaba pues nosotros para eso estamos para diseñar la imagen del cliente ¿me entiendes? no solo cortamos cabello y ya también es importante Margin que Snyder hace poco estaba texturizando el cabello es una parte muy fundamental a la hora de cortarlo porque así el cabello queda más suave con mejor movimiento y también multiuso lo versátil de un corte de cabello que es sobre todo importantísimo de igual manera Margin no solo es para chavalos nuestra peluquería realmente está preparada para atenderte en cualquier área del profesionalismo de nuestro cotidiano día a día como por ejemplo si trabajas en un banco obviamente el diseño para la edad no es que trabajamos solo con chavalos trabajamos con todas las edades y por eso estamos dedicándole pues porque también nuestra misión es a esos hombres que a veces van olvidándose de su look de verse espectaculares crearles un estilo más fresco más jovial para su trabajo más fácil de llevar y con tendencia y técnicas modernas para que sea más fácil el peinado y acostumbrarte el día a día a vivir práctico y elegante vemos imágenes estamos viendo más imágenes que nos han facilitado ustedes Juan estábamos viendo lo que los caballeros pueden optar en el salón ahí vemos que no solamente los jóvenes pueden realizarse esos cambios de imagen si podemos ver diferentes estilos también estilos como más para señores estilos como más para edad media y también para tendencia para jóvenes realmente el ser padre no hay edad y realmente el mimarse este día que es tan importante creo que es importante y nosotros estamos preparados para ofrecerle este tipo de servicio y sobre todo con toda la higienización y la responsabilidad que se merece para su salud la limpieza facial importante veíamos a Pedrito ahí le diciendo la limpieza facial para que usted se anime Joshua te quiero hacer una pregunta ¿cómo se llama el corte del joven que tenemos en estudio? ese es conocido como undercut en español es como un corte bajo si ves la parte baja de acá de los laterales va de una manera que va en degradado de menor a más cantidad de cabello y a la parte de arriba pues ya ese estilo es un estilo más spiky que es ya más como medio desordenadito pero a la vez tiene conexión y se usa pues así paradito ese se llama spiky la parte de arriba es como una combinación ¿me entiendes? el del undercut con el spiky me gusta como se ve que lindo se ve todo lo no sé como se le llama Juan esa corta que se le ve así como bien bonito la separación el rostro tan limpio y sobre todo pues el cabello si son los perímetros Margin y realmente trabajamos mucho en esa función en la limpieza porque es una de las cosas más bonitas y en este caso Snyder Guerrero que es un estilista para caballero y Joshua también otro estilista verdad con tendencia también de barbería porque trabajamos barba trabajamos cabello y realmente también trabajamos la parte de colorimetría para caballeros para varones o sea que si estamos en tendencia donde estamos mostrando diferentes tipos de tono que se pueden trabajar y verse siempre esa parte masculina que nos preocupa y que siempre tratamos de mantener en cada uno de nuestros clientes así es lo importante es renovarse reinventarse conforme uno va avanzando y descubrir su verdadera imagen pues un look diferente para cada uno excelente y con esas imágenes que estamos viendo vamos a hacer una pausa comercial ya volvemos con mucho más gracias por su fiel sintonía seguimos hablando sobre el look para caballeros y está con nosotros Juan Brenes y su equipo parte de su equipo porque son muchos pero hoy están con mucho cariño acá en estudio haciendo este trabajo para ustedes caballeros y para las damas también siempre hay opciones en Juan Brenes Juan antes de la pausa comercial nos estabas comentando sobre el nombre del corte también la importancia de tomar todas las medidas y en este caso ustedes lo están haciendo para sus clientas y clientes pero hay una pregunta que te quiero hacer este es un programa especial para los caballeros dirigidos porque ya se acerca el día el padre hay promociones para este día claro que sí Margin realmente estamos tirando como dicen la casa por la ventana en este caso el salón verdad y estamos haciendo paquetes para que si alguien quiere hacer sentir bien a su papá o a quien lo crió a ese ser especial le tenemos una promoción donde incluye facial pedicura, spa, manicura, spa y un corte excelente de acuerdo al tipo de rostro y de cabello trabajando siempre con ese estudio que le hacemos y ese diagnóstico a nuestros clientes perfecto queremos ver Snyder y Joshua este resultado final de nuestro modelo el día de hoy quien está representando a los caballeros así es puedes ver una tendencia bastante moderna verdad en este caso pero igual trabajamos para todo tipo de caballeros y todo tipo de edad y sobre todo la primera pregunta que le hacemos a nuestro cliente donde trabajan, en que área se desenvuelven para así crearles su diseño y realmente como dice Joshua crearles un look más sí, por eso estamos nosotros entonces para enseñarles la imagen así que ya nos pueden visitar estamos de Plaza del Sol, dos cuadras al sur, tres arriba, una y media al lago y el número de teléfono lo tenemos en pantalla por otro lado estamos en las redes sociales como Instagram, Facebook y aparecemos como Juan Brené Salón Instituto de Alta Peluquería excelente, quiero agradecer al modelo y no le vemos el rostro no es porque no quiera que lo conozcamos sino por medidas de seguridad igual es Snyder Guerrero, por eso está usando su mascarilla les comento que Juan al igual que Joshua también tiene sus mascarillas y por qué no estoy en el set, por qué estoy de otro lado de otro lado del set, porque estamos tomando medidas acá en Voz de Belca el canal del orgullo nicaragüense, lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros por eso estamos tomando la distancia pero aquí estamos cerca siempre llevándoles a ustedes esta información y sobre todo los jueves entretenimiento, tips de belleza que el día de hoy los consentidos fueron los caballeros así que esperamos que les haya gustado Juan, una última invitación para que visiten el salón claro que sí Margin, les recuerdo que estamos ubicados en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol, dos al sur, tres arriba, una al lago nuestro número de teléfono es el 2252 4566 pero también pueden hacer su sitio y buscarnos en redes sociales como aparecemos en Facebook y en Instagram como Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería gracias amigos, gracias también chicos por acompañarnos de esa forma nos despedimos, será hasta mañana chau, chau, chau 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 ¡Gracias!